8 de la mañana con 8 minutos, como siempre un gusto saludar a Selene López, ella es politóloga, analista en el ámbito de la política y con ella hemos creído conveniente que es interesante conversar sobre lo que será este 2022 año preelectoral. A ver, para empezar, Selene, ¿cómo empezamos este año en materia política? Tomando en cuenta lo que pasó el 21, que también fue un año electoral, donde se eligió nuevo gobierno, Lazo y la Asamblea han cumplido ya sus primeros siete meses al frente de la administración, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así que en materia política, ¿cómo arrancamos el 2022? Bienvenida y buen día. Buenos días, Alexis. Un gusto estar aquí con todos los oyentes de Radio Pichincha Universal. Pues empezamos un año muy complicado, no solo para Ecuador, sino para todos los países de la región. Hay una crisis, un colapso total de la representación, la gente no quiere ser representada, es muy difícil gobernar con un estado tan débil como el que tiene Ecuador, como el que tiene Perú, como el que tiene Paraguay. La gobernabilidad se complica con estados que no pueden, digamos, satisfacer las necesidades más básicas de la población. Estaba revisando datos del latimbarómetro y la mitad de los latinoamericanos tolerarían un gobierno no democrático mientras resuelva sus problemas. Entonces, estamos en un escenario político de crisis institucional, crisis de representación, banalidad partidista, porque existen los partidos pero pierden relevancia. Hay una pérdida de la confianza interpersonal también. Entonces, creo que el escenario, digamos, el contexto en el que se van a dar las elecciones del 2023 es un contexto muy complejo. A ver, esto que dice, Selene, no es, digamos, algo normal, creo yo, creo yo, lo que citaba con respecto de la percepción que tienen los ciudadanos con respecto del modelo de gobierno. ¿Cómo puede ser posible que estemos los propios ciudadanos de acuerdo con modelos dictatoriales, autoritarios, totalitarios, Selene, siempre y cuando nos resuelvan los problemas? O sea, me parece que es impresionante la, digamos, la poca necesidad de alimentar la democracia en nuestras sociedades. Y vemos ahí también, y me encantaría poder conversar contigo sobre esto, sobre las horas tan bajas que está atravesando la democracia en países y en sociedades como la nuestra. Sí, y es entendible, digamos, hay una, revisando las encuestas que sacaron, digamos, del anterior año, octubre, noviembre, hay una estigmatización totalizadora de los políticos. El 87% de los ecuatorianos cree que se gobierna para el beneficio solo de las élites. Entonces, cuando yo tengo ciertos líderes autoritarios o líderes que, digamos, tratan de explicar estos problemas de la política económica, culpando a un enemigo exterior o culpando al establishment, realmente tienen buena resonancia en la población, porque la gente está harta de las peleas de los políticos en todo el continente. No hay, digamos, a excepción de México, donde el presidente de México está bien valorado, en los demás, en los procesos electorales que yo he podido ver muy de cerca, todos están muy hartos y cobran fuerza personajes que se parecen menos a los políticos tradicionales. Entonces, hay algo en común que tienen Milley, Bolsonaro, Trump, Kast, tienen en común esto. Y yo intuyo por el contexto que podemos tranquilamente encontrar algo muy parecido para las seccionales 2023. Ahora, ahí encuentro, por ejemplo, una explicación de por qué, por ejemplo, Nayib Bukele es el presidente mejor calificado de la región, ¿no? El modelo que él ha tratado de imponer va más o menos en esa línea. Sí, es un modelo muy autoritario, se salta a las instituciones, las instituciones no importan con tal de tener una relación directa con la gente. Entonces, hay ciertos, digamos, fenómenos que confluyen alrededor de políticos como Bukele, que es el autoritarismo, el populismo, no como una cuestión peyorativa, ¿no? Sino como esta relación directa entre el pueblo y el mandante sin intermediación de las instituciones, sin los pesos y contrapesos que se supone que tiene que haber en una democracia. Entonces, yo creo que si bien no tenemos aún nuestro Trump, nuestro Bukele en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, que son como las capitales políticas, creo que el escenario está perfecto. Hay una crisis económica muy fuerte, hay una crisis de las instituciones, una crisis política total, y tranquilamente puede llegar un outsider con este discurso, con estas formas de comunicarse, que entienda esta sociedad pospandemia, que entienda que la sociedad cambió, que ya no quiere líderes autoritarios, que lo sepan todo, que tengan la razón, sino que quieren algo más horizontal y que se meta en la nueva comunicación. Yo creo que tranquilamente puede ser electoralmente rentable en las seccionales. A ver, con ese escenario, como lo menciona Selene, además de esos niveles tan bajos de representatividad, es decir, la mayoría de ciudadanos hoy por hoy sienten un rechazo hacia lo que es la política o lo político, ¿no? En general, muy pocos se sienten identificados con una tendencia, con una bandera o con un actor político. En los últimos meses hemos visto cómo, por ejemplo, el presidente Lazo ha experimentado un detrimento en su imagen, en su credibilidad, en la aceptación a su gestión, a pesar de que lo de la vacunación le dio un oxígeno importante. Así que, ¿cómo se va definiendo el terreno en lo preelectoral? Porque además, ya en pocos meses más vamos a ver a quienes intentarán llegar a las prefecturas, a las alcaldías, quienes buscarán las reelecciones. Así que, ¿cómo está el terreno, Selene? ¿Por dónde podría ser que se defina o se redefine el mapa político del Ecuador en febrero del 23? Yo creo que no hay ninguna fuerza política, ni siquiera la de gobierno, que pueda asegurar ahora que van a tener un desempeño excelente en las seccionales. No creo que hay fuerza política que vaya a tener una hegemonía, digamos, en la costa, en la sierra, en la Amazonía. No, creo que realmente, y hay que revisar toda la historia, no la historia, revisar, digamos, cómo se han dado las últimas elecciones, desde que se desintegra el hegemón de Alianza País, desde que realmente hay esta recomposición de las sociedades locales. En el 2019 fue muy claro cómo partidos locales, fuerzas locales cobran mucha fuerza, empiezan a tomar alcaldías, empiezan a tomar prefecturas, y yo creo que el escenario en el 2023 va a ser un escenario muy fragmentado y va a haber un castigo a la clase política tradicional. En el 2019, si uno se acuerda de cómo fueron las elecciones en el 2019, en el Oro, en Ambato, en Quito, ya hubo una demanda por algo nuevo. O sea, las personas que creían que iban a ganar con la representación tradicional realmente no ganaron. Y ya hubo ahí desde ahí un clivaje, desde ahí yo pude ver un clivaje de lo nuevo, Jesús lo viejo, que se ganó eso. Y hay que tomar en cuenta que, y eso fue en el 2019, y desde el 2017 hay un debilitamiento del Estado Central, hay un rol más predominante de los gobiernos locales. Ha habido una pandemia donde algunos gobiernos locales cobraron muchísima fuerza y esta recomposición de fuerzas locales ayudó en las seccionales del 2021. Uno tiene que estudiar los resultados de Carchi, de Azoa y de Tuburagua. Lo que hicieron los municipios ahí ayudó muchísimo en las elecciones. Entonces yo estoy segura que las fuerzas, ninguna fuerza política tiene todo asegurado en el 2023, y las fuerzas políticas que no entiendan el nuevo mundo van a ser muy sancionados por los electores en la papeleta 2023. Ahora, en Quito ocurrió que, es verdad, digamos, ganó un candidato que no formaba parte de las élites, llega con un partido denominado de alquiler. Fíjate, Selene, que ahora mismo Unión Ecuatoriana, el partido del exfiscal Washington Pesantes, me parece que no va a recuperar su personería jurídica, no va a estar en el registro electoral. Llega por ese partido Yunda, no tenía una base política de una organización, sino era una base suya, muy popular ciertamente. Pero después, el final de Yunda termina siendo bastante estrepitoso y nuevamente Quito voltea a ver hacia las élites, que son las que toman el control del municipio, ¿no es cierto? Entonces, ahí cobra fuerza nuevamente este tema que lo hemos conversado contigo además de varias ocasiones de lo nuevo y lo viejo en política. ¿Qué podría ser lo nuevo en Quito si lo nuevo ya fracasó? Y eso nuevo estaba representado por Yunda, que en realidad terminó haciendo una muy mala alcaldía. Yo creo que sobre todo el escenario de Quito está completamente abierto. En Quito puede pasar cualquier cosa. Yo no creo que Yunda ganó por ser parte de lo nuevo versus lo viejo. Siento que él consolidó una base popular y la fragmentación política le ayudó muchísimo para ganar. Además, que ya era un personaje muy conocido. A veces el tema del conocimiento es algo con lo que se enfrentan los candidatos que quieren hacer política. Yo estoy segura que algunos nombres que ya suenan ahorita entre los, casi digo presidenciales, entre los aspirantes a los alcaldes de Quito son conocidos, pero por el círculo rojo. Ellos tienen un profundo problema de conocimiento de que la gente en Calderón, que la gente en Chillogallo, que son las personas que les van a votar, no les conocen. Estoy completamente segura que no les conocen. Y pensando en Quito, el escenario político está completamente abierto. Completamente abierto. Porque Quito, estoy revisando las encuestas de septiembre y por más de que la ciudadanía no esté pensando en elecciones cuando uno le pregunta ahorita quién quiere que sea alcalde, en octubre el 59% te dice alguien nuevo, en noviembre el 62% te dice alguien nuevo, otro. Las opciones que uno les plantea no son suficientes. Y es porque la capital política no tiene una representación política sólida, no hay una figura, no hay un partido que realmente represente a la ciudad. Los candidatos o las autoridades o las personas que están ahora en el municipio responden a grupos específicos de la población y otros específicamente a la coyuntura. Pero ninguno llega a aglutinar a los diferentes distritos electorales y ninguno logra tener continuidad en el tiempo. Entonces el escenario en Quito va a ser uno de cambio y está completamente abierto. Claro, o sea, uno se pone a ver en el actual municipio, empezando por el alcalde Guarderas, que es de GOPOR Unión Ecuatoriana y que ese movimiento político ya no está dentro del registro y te das cuenta de que Quito tiene un alcalde sin partido, ¿no? O sea, tiene obviamente una ideología definida Guarderas, pero no tiene un partido político ni una estructura detrás de él. Exacto, sí, realmente hay una tarea para todos los partidos políticos en las siguientes elecciones y es el tema de mejorar, mejorar los partidos. El entrar en una organización política requiere convicción, compromiso, apego, decisión y sobre todo convencerte de la ideología política a la que la organización representa. Lo demás es oportunismo, incoherencia, lo demás es solo subirte en un vehículo que te lleve en algún lado y ya, pero no, realmente el desafío que tienen todas las opciones políticas desde ahora, antes de empezar a pensar en aquí vamos a poner quién es conocido, porque estos juegos, digamos, de poder se hacen desde ahora. Se hacen desde ahora. Uno ya empieza a ver qué candidatos son competitivos, en qué lugares. Y eso es normal, está bien, pero lo más importante es cómo logramos una representación política real, cómo fortalecemos los partidos, cómo hacemos que las personas que realmente vayan a salir por nuestros cuadros no se cambien de camiseta como ha pasado en la asamblea. Eso es el principal gran reto que uno tiene el Ecuador en general, es el tema de los partidos. Y en el tema local esto va a ser determinante para las elecciones 2023. A ver, Selene, con respecto a Quito, dice, en Quito puede pasar cualquier cosa, el escenario está abierto. Y sí, yo me pongo a pensar en, por ejemplo, los escenarios de años o décadas anteriores, en donde, por ejemplo, en Quito había una preponderancia de partidos políticos. Cuando el municipio estuvo gobernado por tres alcaldes de la democracia popular, por ejemplo, Rodrigo Paz, Jamil Maguad y Roque Sevilla, Alilo, o como cuando repitió elección la izquierda democrática con Paco Moncayo. Entonces, había, digamos, organizaciones políticas fuertes que tomaban el liderazgo de los consejos, de los municipios. Hoy no pasa eso, bien lo citábamos del caso de Santiago Guarderas, que no tiene ahora mismo una identidad política clara, con, digamos, un partido político detrás de él. Pero hay algo que sí es real y es que Quito se ha venido a convertirse, Selene, en una suerte de bastión del movimiento, creo. O sea, hoy Quito me parece que es donde más fuerte se hace Guillermo Lazo, por ejemplo, en el tema de las mediciones. Y tú que estudias muy bien todos esos estudios de opinión, nos dirás si es que eso le abre una oportunidad al candidato que pueda proponer, creo. No sé, se me ocurre. Juan Carlos Dolguín, aunque hace algunos días atrás dijo a través de su cuenta de Twitter que él no iba a ser candidato a la alcaldía, pero de aquí hasta noviembre de este año pueden pasar muchas cosas. Puede ser Patricio Donoso, actual ministro de Trabajo, o la señora Luz Helena Coloma, que es la actual concejala de Quito. Entonces, ¿hay una oportunidad para el candidato de Creo, tomando en cuenta de que esta ciudad se ha convertido en el bastión del Aso? Esa es una muy buena pregunta, Alexis, porque si uno revisa las cifras de las encuestas con las que cada mes estoy, digamos, estudiando, porque lo más importante en una campaña es estudiar al elector, no estudiar los perfiles, no son los candidatos. Lo más importante es saber qué quiere el elector. Y en Quito, si uno revisa la aprobación del presidente, digamos, en la aprobación del presidente a nivel nacional, la media es un 40%, 40%. En Quito siempre se le califica 10 puntos mejor al presidente. Entonces, sí es verdad que Quito tiene una preferencia por el movimiento, creo. Y esto no solo en las encuestas, sino ya en los resultados electorales probados, uno pudo ver en el 2021 los resultados electorales en primera vuelta se favoreció muchísimo a Guillermo Lazo y en Segunda también. Lo que yo creo es que esto no alcanza para, digamos, automáticamente tener una alcaldía. Y además que ser gobierno en una elección seccional es difícil, sobre todo cuando uno no tiene un gobierno completamente fuerte, donde no ha resuelto las necesidades de las personas. Y aquí yo quisiera traer una moraleja y una moraleja que la asocio mucho con Yunda. Y es que perder terreno en política es muy fácil. Recordemos que en junio de 2020 Yunda tenía una aprobación del 75% en plena pandemia y ahora salió con una aprobación muy por debajo del 20%. Perder terreno en política es muy fácil. No te van a lavar por lo bueno que haces, pero siempre, siempre la ciudadanía te va a caer fuertemente por todo lo malo. Entonces, en este contexto, con esta moraleja que pasa con Yunda, que ha pasado con muchísimos políticos, no le veo tan fácil la transición de un candidato de gobierno. Veo ciertas ventajas, por ejemplo, tener todo en Quito, siendo una capital donde están todos los medios, donde están todas las empresas, donde está, digamos, todo el establishment. Ser candidato de gobierno te da unas ventajas, te va a abrir financiamiento, te va a abrir ciertas condiciones favorables para desarrollar una campaña. Porque una campaña es sobre todo costosísima, pero no sé si alcanza. Ahora, Selene, el presidente en las últimas horas ha hecho una declaración que tiene que ver con una posible consulta popular para modificar el sistema judicial. Y ha dicho también, si es que la Asamblea no resuelve, podríamos consultarle al pueblo sobre las reformas laborales. Esa consulta, ha dicho el presidente, podría sumarse a las papeletas en las seccionales. Entonces, ¿cuánto modifica, cuánto cambia el escenario político que el gobierno también se meta como candidato para medir incluso su popularidad a través de una consulta en las seccionales del 23? Es una jugada arriesgada esa. Realmente, cuando metes, es no dejar las seccionales a, digamos, que se desarrollen como se tienen que desarrollar independientemente del tema del gobierno. Del tema del gobierno. Por eso es que las seccionales tienen tiempos específicos para no mezclar una cosa con otra. Y llamar a consulta popular para reformar el sistema judicial, evidentemente está jugando y evidentemente el gobierno se vuelve un actor en esa campaña. ¿Qué alcance? No estoy segura. Realmente los ciudadanos disiernen mucho en quiénes son sus alcaldes. O sea, ellos pueden no conocer quiénes son los asambleístas por el Distrito Norte, pueden no conocer quiénes son los asambleístas por el Distrito Sur, pero saben quién es su alcalde, saben qué bueno y qué malo hace, saben quiénes fueron sus anteriores alcaldes, qué bueno y qué malo hicieron. Esto, digamos, investigado es muy clarito. Las personas disiernen muchísimo más a sus autoridades locales. Y por más de que se trate de, digamos, contaminar, llamémoslo así, el proceso electoral 2023 con una consulta popular, creo que las personas van a discernir muchísimo entre quiénes son sus alcaldes, incluso a veces disiernen entre quiénes son sus prefectos y sus alcaldes. Eso fue muy claro en las elecciones en el 2013. Quito disierne así, muy fino. Claro, a ver, yo coincido totalmente con que es una jugada arriesgada, pero tomando en cuenta de que los medios de comunicación son actores políticos, actuaron como tal durante la última elección de febrero y abril del 2021, yo no veo que el escenario cambie, ¿no? Y más bien veo que se van a seguir en la misma línea. No veo por qué los medios puedan oponerse a la propuesta de la consulta popular del presidente Lazo. Más a la edad de que yo sí encontraría, por ejemplo, en el tema judicial una enorme incoherencia porque fueron los medios, esos mismos medios, súper críticos cuando Correa zamó a la consulta popular del 2011, en donde dijeron que la iba a meter la mano a la justicia y a tales, y ahora no sé si ellos van a retomar ese mismo discurso, porque el escenario termina siendo el mismo, ¿no? En aquella ocasión Correa dijo, la inseguridad y la corrupción en la justicia, me la voy a eliminar de un soplo con una consulta. Hoy Guillermo Lazo está diciendo casi casi lo mismo, entonces vamos a ver si es que los medios guardan algún nivel de coherencia con lo que hicieron hace 10 años o 11 años ya. Pero va a tener indudablemente Lazo todavía el apoyo de los medios de comunicación. ¿Qué tan importante va a ser eso para poder llevar adelante su plan de la consulta popular? Donde, reitero, no sólo va a constar el tema de la justicia, sino también una posible reforma laboral si es que la Asamblea no la tramita como debería. Entonces, ¿qué tan importante va a ser además que el gobierno siga manteniendo esos niveles de cercanía con los medios de comunicación? Yo creo que la comunicación, los seres humanos, la familia, los valores, el trabajo se ha transformado increíblemente a raíz de la pandemia. Creo que se acabó la verticalidad en la familia, en los partidos y en los medios de comunicación. Cada vez más, es más, los medios son parte también de esta crisis institucional que ha pegado a las instituciones incluso de segundo grado, como los medios de comunicación. Y yo ya pude ver, digamos, en algunos grupos locales en las elecciones 2021, cómo los ciudadanos no sólo no van a obedecer ciegamente a sus líderes, sino que no van a obedecer ciegamente a los medios de comunicación. Ahora, en una sociedad líquida, horizontal, van perdiendo cada vez más un poco de... van perdiendo el monopolio de la verdad. Y en eso es fundamental para las elecciones de 2023 entender a los ciudadanos, entender a los electores, entender la pandemia. La pandemia aceleró cambios tecnológicos y cambios de los imaginarios colectivos completamente, los aceleró de una forma brutal. Y si uno no entiende que uno ya no puede sólo tener los medios de comunicación para implementar una verdad y esperar que con eso sea yo rentable electoralmente en el 2023, es un error. Y yo incluso cuando veo ciertas encuestas donde ponen a exalcaldes, ex prefectos, que piensan que son competitivos en Quito, siento que están congelados en una sociedad que es cada vez más líquida, en una sociedad actual. Tal y como está, se pueden quedar tranquilamente fuera de la competencia electoral. Y no importa si sean preparados o no, porque la gente no vota por expertos. Los ciudadanos no hacemos un checklist como si estuviéramos, digamos, entrevistando a alguien y tengamos su hoja de vina. Uno vota con el corazón. Y ahora la política es como las historias de Instagram. Veinticuatro horas y se muere y sigue. Veinticuatro horas, se muere y sigue. Y creo que ciertos políticos tradicionales que quieren basarse en las tácticas tradicionales, como tener el monopolio de los medios, no lo entienden. ¿Qué es más importante en ese escenario, Selene? ¿Que el político le hable a la gente y que la gente le escuche o que él escuche a la gente? Lo primero es los candidatos que se dedican a la pelea. Los candidatos que están peleando lo del contralor de tal, o siguen peleándole a Ayunda, la pelea no alcanza. Los candidatos que se dedican a la pelea están bien por un ratito, pero si no hablan de los problemas que inquietan en realidad a los ecuatorianos, a los quiteños, realmente se van a caer fácilmente, porque están dedicados a discutir entre ellos y no hablar de lo importante que es de una elección, no hablar de los problemas que le inquietan a la gente, no hablar del elector. Y sobre todo para los candidatos, digamos, en el 2023, mi mayor consejo sería, hagan un esfuerzo por entender al electorado, hagan un esfuerzo por saber quiénes son, qué escuchan, qué hacen en su tiempo libre, qué aspiraciones tienen, qué trabajos quieren tener, quieren tener hijos. Quieren tener hijos porque van a competir en el 2023 con una oferta de entretenimiento masiva. O sea, cuando uno revisa su celular, está entreteniéndose. ¿Cómo un político es competitivo contra eso? Hagan un esfuerzo por realmente comprender qué quiere el electorado y qué problemas realmente inquietan a los ecuatorianos. ¿Cómo modificó la pandemia? Y con esto ya vamos cerrando, Selene. Parecerían cosas que no son tan importantes, pero son parte de la cotidianidad y están, ¿no? Pero ¿cómo modificó la pandemia la campaña electoral? Vimos lo que pasó durante el 21. ¿Cómo va a modificar ahora la tecnología también a la campaña electoral y la política? ¿Qué tanto daño o bien le puede hacer, por ejemplo, una plataforma como el TikTok a un candidato o a una autoridad? Creo que la pandemia modificó no solo los medios de comunicación, no solo si nosotros utilizamos ya no una columna de opinión para expresarnos, sino que nos movemos a un TikTok. No solo es el instrumento el que cambia, sino que yo siento que hubo un cambio en la mentalidad de la gente, en los valores. Se acabó la verticalidad que implica inscribir en una columna, implica un esfuerzo, digamos, de conocer, de ser un experto en un tema, escribir y enviar. En cambio, en el TikTok uno puede, cualquier persona, posicionar algo, se puede hacer viral. ¿Y eso qué significa? Que se acabó la verticalidad. Y se acabó la verticalidad en la familia, se acabó la verticalidad en los partidos, se acabó la verticalidad entre las grandes instituciones que antes regían en la sociedad. Entonces, el TikTok es una prueba de eso, cómo un contenido realmente se puede hacer viral. Y ahora las campañas políticas tienen un tremendo desafío, que es entender esta red social, porque esta red social no es como las otras, donde uno comunica algo desde un lado y ya. No, uno realmente en TikTok tiene que subirse en una ola de conversación que se está dando ahí, subirse en una tendencia. Es bien complicado la nueva forma. Y es que la comunicación ya cambió. Cambiamos nosotros, cambió la familia, cambió los valores. Y es importante que los políticos entiendan esta nueva sociedad para poder realmente intentar ser competitivos en el 2020. Pero si no lo entienden, se van a quedar afuera de la competencia electoral. Muy bien. 8.36. Queremos agradecer, Selene, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Vamos a seguir generando y provocando este tipo de conversaciones en este 2022, que indudablemente nos va a tener a todos los ecuatorianos pendientes de lo que suceda, porque como decíamos, es un año preelectoral. Un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.